Y después dicen que en este país las cosas andan mal. Mirá todos los televisores que se compró el jefe. Tendrá muchas habitaciones en la casa. Bueno, llego más. ¿Y qué hay? Mirá qué lindo plano. ¿Ah? Es que es fotogénico. Sanejante, hijo de puta. Ya lo tenés visto. Queda tranquilo, no te voy a joder más. Sí, ojalá. Sabe lo que robó este cabrón. ¿Qué prendes del auto? Cualquier cosa se manda por adelante. Ok. Ok. Dame el movimiento. Yo voy con vos, papá. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tenés miedo? Es que ya no estás sin nada para estas cosas. Te cambió que te quites. Mirá vos, por ahí me pasó algo. ¿Todo bien a ti? Ok. ¿Qué pasa? Sí. ¿Escuchaste, Josécito? Falcone. Falcone. Alguien nos vendió. Y me parece... Falcone. Tranquilo. Ya salimos. Vamos, muriendo. Estoy hablando en serio. Vamos. ¿Qué hacemos? ¿Esperamos? Sí, esperamos. ¿Qué querés hacer? ¿Querés ir tirando? ¿Quién nos vendió? ¿Quién nos vendió? No, no, no. Voy con vos. Voy con vos. Voy con vos. Dejame solo. Espérame. Quédate. Quédate por ahí. Viejo, no vas a... Quédate, mierda. Quédate que tome. ¡Soltada! ¡No me quede en mi cara! ¡Solta! ¡Solta! ¡Está rotiendo todo! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Dónde lo guarda, la hija? ¿Dónde lo guarda? ¡No te voy a vestir un carajo! ¿Qué no vas a hacer? ¿Dónde? ¡Eh! ¡Juáles! 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 ¡Ya está arriba ahí! ¡Está quieto! ¡Quieto! ¡Ya está ahí! ¡Apáralo! Vení para adelante. ¡Vení para adelante! Me parece que no te vas a poder ir Qué tipo pelotudo que sos, Falcone Ah, sí, yo Te dije que no te metieras conmigo ¿Por qué? ¿Qué vas a hacer? Me vas a matar Me vas a matar En serio Dale Matarme Peor para vos, Getón Peor para vos ¡Baja el arma! ¿Qué estás haciendo acá? Te dije que me esperabas allá Que vas a dejar matar por este hijo de puta, papá Baja el arma y andate Esto es entre él y yo, andate Papá ¡Andate, mierda, andate! ¿Qué escena más se motiva? Que ese es un desafío Me vas a matar ¿Y después qué vas a matar a Fede? ¿Y después a la brigada? Al juez A la ciudad de Buenos Aires Matame, Getón Vas a tener que matar a todo el mundo Gil Te acabaste la fosa, Falcone Arrombiste códigos Me cago en tus códigos mafiosos El único código que sirve es el penal Nati, hacete cargo Claro que sí Claro que sí Va a ser Un placer No sabe todo lo que esperé este momento Ah, respirá tranquilo, respirá Ya, yo te banco, yo te banco Ahora hablamos ¿Y si te acordás, George Foreman? Eh, por lo que no sé Eh, por lo que no sé Buena piña, eh Ah, ¿sí? Eh, buena piña ¿Vos crees que eso fue buena piña? Sí, sí, sí Sí Eso, buena piña ¿Vos crees que eso fue buena piña? No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no